Luego de siete años de que la planta de tratamiento de aguas residuales dejó de funcionar este domingo, el gobernador Silván Mario Lesconejo dio el arranque a la rehabilitación y modernización de esta obra, misma que permitirá disminuir los riesgos de enfermedades para la población. Actualmente las aguas residuales se descargan en un canal, cuyas aguas se utilizan para el riego agrícola, produciendo riesgos de enfermedades a la población y contaminación de los cuerpos de agua de la localidad. Y con ello aprovechamos un recurso que es bastante escaso, el agua, pero ya tratado, se puede aprovechar, y entonces además de que no contaminamos, pues tenemos más agua para las necesidades, sobre todo de la parte agropecuaria y agrícola. Agencia Cuadratin